Una de cada ocho personas en el mundo tiene alguna discapacidad. Históricamente, el origen étnico, el género, la orientación sexual, las creencias o la edad han sido motivo de exclusión social. Y también lo ha sido la discapacidad. De hecho, solo un 25% de las personas con discapacidad que quieren y pueden trabajar tienen hoy un empleo. Sus salarios son de media un 17% más bajos que los del resto de la población. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve su plena integración en la sociedad y prohíbe la discriminación en todas las cuestiones relativas al empleo. Por eso en Fundación Human Age Institute llevamos años desarrollando planes para alcanzar la plena inclusión de este colectivo. Porque si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es en que las personas con discapacidad son en realidad muy capaces. Y porque creemos que desde nuestras capacidades, todos y todas, podemos hacer de este planeta un mundo mejor. ¿Nos acompañas en este apasionante camino?